Noticias para compartir con todos. Wanda les festejó el convenio de San Mauro Icardi en un barco. Sí, parece que dijo, y que no haya señal, ni 4G, ni Wi-Fi, que no se me distraiga con el teléfono. Muchos de los invitados se tiraban al río, no porque estuviera lindo para nadar, porque parece que Catherine de Wanda era como cuando presentó el perfume. Sanguchito de migas. Otra vez. Otros decían, che, pero Icardi ya cumplió años, ¿no le hiciste el tirón de orejas el año pasado? Ah, no, 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 no. Hablando de barcos y esta relación, podríamos decir que ellos son como la película Titanic. Wanda es Kate Winslet, Icardi es DiCaprio. La relación de ellos es un barco y el celular de Icardi es el iceberg. Claro. A la gente le pegan siempre de frente. Che, Mariano Iudica le dijo que no era un importante programa, que aparentemente sería intrusos. Y él le dijo, fue la primera vez que no dijo, dale. Dijo que no. Cuando lo llamó la producción y le preguntaron, y él dijo que había rechazado ese trabajo, dijeron, sabíamos que ibas a decir que no. Y él dijo, ¿quién te contó el chimento? Y somos la producción de intrusos. Claro. Sabíamos lo que ibas a decir. También dijo que para conduirse ese programa hay que tener cintura. Y como él le mete a las picadas fuertes en polémica, dijo no. La perdió. La cintura la perdí. Sí. La FIP remata celulares, cámaras fotográficas y relojes inteligentes. Sí. Sí. Dicen que esta subasta van a ir miles de personas, porque como lo organizan la FIP es masiva. ¿No? ¿Entendió? Bien. Estuvo bien. Así, en este remate, ¿me vas a acordar de Susana Jiménez? Cuando era chica y la cargaban, la retaban a Susana. ¿Por qué? Porque le decían, su, basta. Ay. La FIP hace una subasta. Ay, mi vida. Bueno, cosas que pasan. Che, Benito Fernández, vos lo conocés a Beni. Sí, claro. Va a ser abuelo. Mi amor. Qué bien. Hace poco se casó la hija. Creímos fotos por todos lados. ¿Te acordás? Exactamente. Bueno, le preguntaron cuándo iba a ser el nene y Benito dijo, mmm, mmm, más o menos temporada primavera-verano. Claro. Eso lo mira, sí, claro.